¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta en Gazing Impact y vamos a continuar con la exploración de la cima. En el último episodio utilizamos el explotamontañas para abrirnos paso, así que ahora podemos llegar más profundo. Pero antes de continuar, quiero hacer una cosa. Y es venir aquí a hablar con Kediv porque conseguimos una nueva foto de un fósil. Así que a ver qué me cuenta. Por cierto, hablando de Kediv, ¿soy yo o este tío está hiper bugger? Porque es el único NPC con el que podemos hablar que no tiene el nombre encima, directamente. El ecosistema geológico de este lugar es verdaderamente fascinante. Estoy seguro de que superaré todos los objetivos fijados para este año por la Academia de Sumeru. Oye, viajera, ¿qué te pasa? Sobre esos hongos. No esperaba menos de una viajera experimentada como tú. No has tardado nada en hacer nuevos descubrimientos. ¿Estás segura de que has encontrado este hongo aquí? Qué raro. ¿Es raro porque los hongos no pueden crecer bajo tierra? Ese no es el problema. Es que este hongo se parece mucho a uno que crece en Sumeru. Aunque no tengo muy claro qué tipo de hongo es este. Si tuviera más muestras, podría analizarlos. Hablando de muestras, tú encontraste este, así que supongo que sabrás dónde buscar más. ¿Por qué no me traes unos cuantos más? Si me traes suficientes hongos, te daré una buena recompensa en mora. ¿Y cuántos son suficientes? Déjame pensar. ¿Por qué no me traes ocho para empezar? No tengo ni idea de cuántos tengo. Literal. No te preocupes. Si me traes hongos, no escatimaré en mora. Vale. Supongo que no debo de tener suficientes si no aparece para completar. Aquí tienes las imágenes de los fósiles. Me faltan todavía, ¿eh? Tengo que entregar todas. Me faltan tres. En fin, pues continuamos. Y bueno, como podéis ver, vamos a ir con Kokomi en el día de hoy. No está muy de edad perfecta, ni mucho menos. También le falta subir algo los niveles de talentos. Pero bueno, digamos que de momento me vale. La voy a llevar por ahora con el prototipo ámbar. Aunque sé que esta otra arma de aquí... ¿Dónde estás? Cuento de cazadores y dragones le va perfecta también. Cuestión, la tengo nivel 70. Una vez la termine de subir, probaremos a ver con cuál me va mejor. El problema es que... ¿Os acordáis que os enseñé los artefactos que voy a usar para ella? Que algunos de ellos tenían un único stat que no me interesaba y era defensa. Adivinad qué es lo que se ha subido en la mayoría de ocasiones. Exactamente. Defensa. Es terrible. Ojalá se hubiese subido ataque, porque en el reloj precisamente era lo único que me interesaba. Quizás ataque y recarga. Maestría no está mal, pero tampoco pensaba que fuese a tener tanta como he tenido al final. Luego, el cáliz. Más o menos está bien. La tierra de logos, otra vez lo mismo. ¿Por qué defensa? ¿Por qué? No se ha subido tanto como en otros de los artefactos, pero también ha ido alguna mejora también a parar ahí. En cuanto a la pluma, también se subió bastante defensa. Y la flor ya, pues, 65. Nada menos. Igual yo soy muy exigente con el tema artefactos. Ya sabéis que me gusta tenerlos lo mejor posible. Perfectos del todo. Es casi imposible de conseguir, pero que al menos las cosas que me den me sean útiles. De momento se va a quedar así. Estoy farmeando para el nuevo set de artefactos de Yoimiya. Ya tengo dos partes muy buenas para ella. A ver si me salen dos decentes y podemos intentar buildearla ya. Después de eso, igual vuelvo otra vez a farmear cosas para Kokomi. Y ya de apuestos, a ver si me sale algo también para Albedo. Y bueno, en cuanto a talentos. Quiero subir la medusa al nivel 9. Y luego ya veré si el ataque normal o no. La única forma de hacer daño bueno en principio con Kokomi es con la ulti. Así que bueno. Tengo que ver primero cómo funciona ahora. Así que qué mejor momento que el presente para hacerlo. A ver, ajustes de equipo. Con Yoimiya ya vinimos en una ocasión. En el último episodio vinimos con Eula. ¿Con quién podríamos ir en el día de hoy? Jotao quizás no. Va a ser un poco contraproducente. Más que nada porque me voy a estar curando mientras pego. Y me interesa tener poca vida, ¿no? O bueno, quizás no esté tan mal, ¿eh? A ver, sí, esa parte. Me iré curando. No me interesa, es cierto. Pero... Vamos a llevar también a Sean Link para que por ese lado me dé... Me dé bufo. Así cuando ponemos espironado ganamos bono de daño de piro. Investigación fúngica. ¿Dónde me está mandando? A ninguna parte. A lo mejor ahora si hablo con él sí que puedo darle hongos. No me acuerdo dónde los conseguimos, ¿eh? Fue simplemente por el mundo y ya, ¿no? Bueno, da igual. Sigamos con la misión que nos atañe. Total, hongos ya iremos encontrando. Vale, tenemos que llegar hasta lo más profundo. De hecho, nos vamos a adentrar en zona que no conocemos, ¿eh? Porque en el anterior episodio nos ampliaron un poco la visión del mapa, pero muy poquito. Creo que he asustado a un bicho por ahí. He oído algo... Alarmarse mucho. Un enemigo mejorado. Va. Era una investigación normal. Tú, ven aquí. Quiero comprobar algo. Maldita sea que me he chocado con eso. No era el objetivo en absoluto. Puro infeliz. Menuda paliza se ha llevado. A ver, por aquí llegamos a entrar, ¿verdad? No sé. No sé si llegamos a explorar un poquito o directamente me fui a hacer lo de los Fatui. No, aquí sí que entramos. Me acuerdo de esto. Si seguimos por allí podemos ver si este canal subterráneo efectivamente estaba conectado. Porque en uno de los lados estuvimos. Estos no son los florescentes. Voy a estar atento por si aparece por ahí algún hongo. Eh, por ahí no se puede pasar. Esto es como... Ya decía yo. Vaya. Ah, mira. Aquí no estuvimos. ¿Qué es eso? Canal subterráneo. Entrada desbloqueada. ¿Qué es eso? Es como un Medusín. Y puede volar, por lo que veo. Quiero comprobar qué tipo de ataque tiene. Igual no puede atacar a distancia. ¿Me puedes atacarme o qué? Sí que puede. Se pone un escudo. ¿Y qué más? Y ya está. ¿Eso es todo, Medusín? Qué decepcionante. Igual me ha tocado el Medusín torpe. ¡Venga, Medusín es para todos! ¿Le daré alguno? Sí. No tienen mucha vida. Espora fúgica. Entonces son una especie de hongos esto. Y pueden... ¿Pueden flotar? Curioso. A ver. Antes de pegarnos con los que quedan. Vamos a echar un vistazo a la espora. Están todos los materiales utilizables, quizás. Polvo brillante que dejan tras de sí las esporas de los flotihongos. Solo hace falta un estornudo para que este polvo desaparezca por completo. Pequeño montón de polvo brillante de las esporas fúngicas. Es un ingrediente medicinal muy frecuente en la nación de las reservas tropicales. Los comerciantes suelen venderlo en bolsitas de papel. Supongo que este es un enemigo típico de Sumeru, ¿no? Venga, un hongo. Vaya, hombre. Tenía que haber bichos de estos aquí también. Pero son como súper débiles. Estoy acostumbrado a que aguanten un poquitín más. ¡Oh, Cufre! A ver, sé que he dicho que íbamos a hacer la misión, pero... Parte de la gracia, ya sabéis que siempre es explorar un poquito. ¿Eh? ¿Y aquí arriba? A ver, obviamente por aquí no puedo subir porque que bajo una cascada, pero... ¡Oh! ¡Vaya, hombre! ¿Qué pasa últimamente con las ultis aquí abajo? Le he activado ahí un chisme, pero... ¡Ah! Hay otro allí. Están alejados uno de otro. ¡Qué raro! Esto se puede romper. Estoy haciendo daño, ¿verdad? Estoy acostumbrado a llevar a alguien como Claymore y que lo rompa de un golpe. Ah, estoy nadando. Vale, me tiene que faltar uno. Esto me lo voy a llevar. ¡Ah, no! ¡Ya está abierto! Vale, pues ya tengo los hongos para quedir. Yo quería mirar si ahí arriba había algo. Porque parecía que se podía subir, desde luego. En aquel lado de ahí. ¡Eh! Hay un espato. Míralo ahí. Maldita sea, los barriles esos de Geo. Están muy bien colocados. Continúa adentrándote. Es lo único que tengo de misión, ¿eh? Parece que es por aquí el camino para seguir... avanzando en esta zona. Vamos primero a por el espato. Aunque, bien mirado, podría haber saltado desde ahí arriba también para pillarlo. Que parece que es justo el sitio al que nos dirigíamos. ¡Wala! Pues no hay mineral ahí ni nada. ¡Cuidado, Urún! Vaya. A ver. Vamos a recoger esto rapidito. Ahora sí, vamos a subir. Podría subir por aquí, probablemente. Solo había que escalar un trecho corto. Pero vamos a subir por este otro lado, por si hubiese algún cofre o algo por el camino. Porque ahí al fondo no parece que me haya dejado ninguno. Hay un Selly, eso sí. Bueno, a la vuelta. A ver, con eso de que llevamos curación, no necesito un escudo. Pero ese alinque es útil. ¡Uh! ¿Qué es esto? En cuanto me quite, desaparece, ¿verdad? Vale. He quitado a Zongli para solo volver a ponerlo. A ver, la idea es hacer así. Vamos allá. De verdad. Me quedo justo... ¡Hala! Ha faltado poco. Pues nada. De momento se va a quedar Zongli por si aparecen más cosas de estas. ¿Habrá algo aquí arriba? En plan... No, un espato no, porque aparecería en el mapa. Vale, por allí es por donde tengo que ir. Es como que esto va dando círculos. ¡Mira! Oye, pues menos mal que he subido ahí. Si no, esto no lo habría visto, ¿eh? ¡Uh! Espera. Esto me ha hecho ahorrarme dar círculos, ¿verdad? Porque habría venido por allí donde hay enemigos y tal. Y al final lo que he hecho es subir saltando. Parece que este debe ser un hongo. Eso lo estoy viendo ahí. Me sigue pareciendo súper curioso que aquí abajo pueda haber plantas y estén tan verdes. De hecho, si fuese más realista el tema, esto estaría oscurísimo. No deberíamos ver prácticamente nada. Dependeríamos 100% de nuestra luz. ¡Oh! ¿Puedo activarlo así? Bueno, si consigo acertar. Es que va a ser que no. Vale. ¡Eh! Ya sé dónde estamos. Podríamos haber abierto este camino antes. No creo, ¿no? Porque aquí... Nos hemos tirado todos los antiguos episodios. Literal. Oye, pues no está mal. Tenemos un acceso alternativo a esta zona. ¡Uy! ¡El espato! ¡No! ¡No quería! ¡Maldita sea alas! ¡Me habéis vuelto a traicionar! ¡Algún día me van a matar! Nah, no estaba tan alto. ¡Wow! Por atrás también hay sitio, ¿eh? Voy a echar un vistazo. No, de aquí es de donde venimos. Claro, como he subido otro poco... Ahora no lo había reconocido. Vale. Eso no tiene buena pinta. Espera. ¿Esos son quienes creo que son? Vale. Aquí todo un puzzle que tenemos que resolver. Están bloqueados los otros. Pero tienen desafíos algunos de ellos cerca. Así que a lo mejor... Este va a bastar con acercarnos. Y iluminar. Eso de ahí... Me da muy mala espina. Vale. Creo que este es de puntería. Vale. Uh! López silencios. Ah! maldita sea. Lo he empezado a leer tarde y de por sí dura súper poco. Espero que cuando vuelvan a verme vuelvan a decir algo. Vale, allí tenemos otro. Creo que también tiene chismes de luz. No, no son de luz. ¡Ostras! Esto está bajo el agua. Cuidado. A ver, me gustaría subir aquí y hacer un vistazo con la visión elemental. No creo que una flecha lo pueda romper. Correcto. Bueno, sé de alguien que podría romperlo siempre y cuando no me pidan Claymore. En este caso me va a importar poco que esté bajo el agua. Vaya. Bueno, está bien porque realmente podíamos tocar en el fondo. No era muy profunda esa zona. Ah, ya está. Tiene una zona de pesca. Igual hay peces especiales que no se pueden pescar en otro lugar. Esos que he visto precisamente sí que se pueden pescar en otros sitios, pero quién sabe. El paso de vosotros. Después nos enfrentamos. Salvo que me ataquéis, claro. ¡Uy! Ha faltado poco. Ha faltado realmente poco. No estoy. No estoy. Me he ido. Si esto es lo que queréis, un monstruo nuevo. Caballero serpiente negra, aire afilado. Un misterioso soldado que antaño ocupaba una importante posición en cierto lugar y que es capaz de controlar el poder del viento. Cuando golpea a un personaje protegido por un escudo, con sus ataques consume cierta cantidad de su propia vida para volverse más poderoso y ágil. Sí, más poderoso y ágil, pero si está consumiendo vida, todo depende del ritmo al que la consuma. Podría ser incluso útil. Ese otro... Ese otro ya lo conocemos. Toma. ¡Oh, vaya! ¡He pillado un escudo! ¡Qué problema! ¡Adiós, Ergeto! ¡Que te vaya bien! ¡Ese tío era fuerte! ¡Morve a Risale! Eso me recuerda cuando nos enfrentamos a los otros tipos. Que eran muy parecidos a estos. También eran del abismo, en Canomilla. ¡Toma esa! ¡Toma esa! Podemos hacer así y olvidarnos, ¿no? ¡Una estatuilla oscura! Estatuilla de las profundidades. Una efigie con un solo ojo, que desprende una extraña energía y está hecha con un material desconocido. Al observarla, es como si escucharas unos increíbles osuros que te calman la mente. ¡Observen, hijos míos! Todos los seres bajo el trono celestial acabarán pereciendo bajo el tumulto. El vacío, con su serena oscuridad eterna, lo acogerá todo en su seno. Estatuilla del amanecer. Un ídolo hecho a semejanza de una persona desconocida con un solo ojo. Al sostenerlo en las manos, se puede sentir que desprende una calidad parecida a la del hombro de un buen amigo en quien te puedes apoyar. Quizás esta escultura le dé el valor necesario para continuar a las personas que comprendan su significado. Estatuilla oscura. Una pequeña estatuilla de una figura humana. No ha sufrido ningún daño a pesar del paso del tiempo. Es como si el propietario hubiera cuidado de ella como una reliquia. ¿Y hay alguien que use estos materiales? Es que ahora mismo no me suena que Ayato los utilice, la verdad. Igual ya nos van preparando. Nos van preparando para la llegada de Sumeru y que estos enemigos empiecen a aparecer más a menudo. A no ser que aquí abajo aparezcan un montón. Y esto solo haya sido el principio. Que también es posible. Estaba como muy iluminado, ¿no? A ver, yo tenía que hacer una cosa aquí atrás. Y es este desafío de contrarreloj. Ey, para activar este ya tengo que gastar energía, ¿eh? Juraría que para el anterior no hizo falta. Vale, ¿dónde hay más? Por allí. Aventura subterránea. ¡Eh, no! Los he asustado, maldita sea. Eh, no. Esto no es lo que quería hacer. Esto es como aquella otra que no pudimos romper, ¿eh? Ya hemos visto este tipo de muros antes. Voy a probar, pero no creo que funcione. Necesito mucho más nivel. Hay un espato por allí. ¡Wow! Era de esperar. Era bastante de esperar que iban a aparecer enemigos de agua. Ya está. Y si... ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Ah! Tengo que afectar al de atrás. Ve por el otro lado. No me quiero arriesgar a perder la última carga que tengo. ¿O qué bueno? Aquí para recuperar. Voy a recuperarlas ya. A ver, desde aquí no debería afectarme. ¡Perfecto! Me faltará uno. Vamos a ver. Desconozco el estado del cofre ahora. ¡Perfecto! Ya lo tenemos. ¡Qué pena! No había más información. No hay nada por aquí. Rollo, no sé... La típica nota de papel con órdenes para esta gente. Porque si estaban aquí, por algo. A lo mejor para llegar a las profundidades del todo, necesitamos romper estos sellos. A ver, queda algo más que podamos hacer. Bueno, eso lo podremos romper. Pero no ahora. Vale. Parece que por aquí hemos llegado ya hasta el final. Ahora vamos a ir por el camino... Que en teoría debería haber pillado desde el principio. ¡Eh! ¡Cofre! Me habéis dicho que aquí abajo también vale la brújula a buscar tesoros de Liyue. Y me alegro, ¿eh? Porque este sitio tiene tantas alturas y tal... Que nos va a venir de miedo. Yo sigo esperando el momento en el que nos encontremos con una araña gigante y tengamos una lucha épica. ¡Oh! ¡Kakita! Menos mal que esto, pese a su color, no nos quita cargas. Es inflamable. Oye, pues quizás haya sido buena idea haber quitado a Jutao... Me había ido a pensar en legal ser inflamable. Y ya hemos visto lo que es capaz de hacer. Quiero intentar romper eso. Sin perder todas las cargas por el camino. Vale, mucho mejor así. Ahí tenemos otra zona bloqueada. ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Qué injusticia! ¡Gente injusta! No sabía que la electricidad sin presencia de fuego también lo haría explotar. Ahora entiendo cosas que pasaron en el episodio anterior. Es cierto que explotó una vez todo con enemigos de fuego... Pero después con la electricidad volvió a pasar. Así que cuidado con Raiden, entonces. Supongo que lo único inocuo para usar ahí... Bueno, lo único peligroso más bien. ¡Wow! Este túnel es interminable. ¿Todo esto lo han hecho los mineros? Pues sí. Este túnel va directamente hasta las profundidades. ¡Jopo y macho! ¡Qué rapidez! Vale, tenemos que buscar algún tipo de refugio similar. Es lo único que he podido leer. Ya luego, menos mal que está todo grabado. Se puede pausar y eso y leer las cosas como Dios manda. Es que realmente ese texto ya da igual el idioma que sea. No es como si te estuvieran hablando en chino o en japonés de mientras. Que vamos, si sabes el idioma, pues te enteras. Ahí directamente o lees o lees. Hay algo extraño en el ambiente. Ese cristal... Da... ¿Qué? Ya veo. Caparon muy profundo y se encontraron con lo que sea eso. Eh, hay un espato por aquí. Las rocas lumínicas comenzaron a aparecer sin motivo en la cima después de que las descubrieran los mineros. No puede ser una coincidencia. Al ver la forma en la que flotan y su estado demacrado, me recuerda mucho a los fragmentos de espinadragón que Iris mencionó. Sí, me refiero a esos fragmentos flotantes que encontraron antes. A lo mejor también son atraídos por otro fragmento más grande para adherirse a él. Quizás existe... Quizás exista una civilización cuyo nombre no conocemos bajo nuestros pies. Como las antiguas catacumbas de espinadragón. ¿Qué piensas tú? Puede ser. Solo lo sabremos y seguimos avanzando. Los cambios en la estructura geológica de la cima suceden cada vez más rápido. Esa sustancia oscura que viste cubriendo las rocas, últimamente hay cada vez más. No puedo garantizarlo, pero creo que está relacionada con los flujos de luz que hay aquí. Y con ese fragmento de cristal flotante... Pero es como que... Hay las dos cosas aquí. Hay como filamentos de luz que van hacia el cristal y alrededor hay oscuridad, con estos vapores morados. ¿Por qué lo crees? Oh, pues porque todos ellos me hacen sentir un tanto... incómoda. Como... Como cuando alguien se monta en un carruaje y al marearse tiene ganas de vomitar. O como cuando se pierde el sentido de la orientación al permanecer en un barco durante una tormenta. Ah, sí. Paimon no tiene ni idea en esos casos. No tiene problema en esos casos. Claro, porque tú flotas. No te fastidia. Si no te sientes bien, deberíamos regresar primero al campamento. Gracias, pero estoy bien. No es que no haya tenido que enfrentarme al vértigo en las altas montañas ni al mareo al viajar en barco. No hay de qué preocuparse. No te esfuerces demasiado, ¿de acuerdo? Cuida bien de ti misma. Sí, gracias. Por cierto, ¿te diste cuenta? Hay tres dispositivos extraños alrededor de esta especie de... cristal. Deberíamos investigarlos. ¿Qué te parece? Están como corrompidos. Cámaras rocosas. A ver, ¿habíamos visto un espato? Ahí está. Quiero estar atento porque probablemente no solamente hay un espato por las inmediaciones. Tiene que haber cofre. El típico cofre que no está ni protegido por un sello de estos comunes. Pueden ser un poco complicados de ver en ocasiones. Tengo un mal presentimiento. Hay muchos puntos para pillar energía aquí. Mago del abismo. Iluminación. Conocimiento de exploración. Cuando el canalizador lumínico alcance cierto nivel podrás liberar su energía para destruir las protuberancias fangosas y el fango oscuro cercano. Las protuberancias de nivel 2 son más resistentes por lo que necesitarás mejorar tu canalizador lumínico para destruirlas. Es bastante probable que esta sea de nivel 2. ¡Wah! Lo siento. El aire aquí es tan escaso. Vaya. Siempre olvido que no puedo leerlo. Vale. Un flujo de luz ¿es verdad? Vale. Sea lo que sea esto tiene que ser bueno. A ver si puedo atraer la atención de ese tío sin que tengamos que luchar encima de una zona donde él tendrá ventaja. ha faltado poco. He podido retroceder lo justo y necesario. Vale. Yo creo que si voy volando y con cuidado hay dos aquí. ¡Eh! No me queda más energía. ¿Qué ha pasado? Pero, pero si solo he usado dos ¿estamos locos o qué? Vale. Esto hay que usarlo con cabeza entonces. Voy a romper aquel que tiene una pinta como más rompible, ¿no? Es que lo que está como apagado incluso. No sé. Igual ni siquiera es una protuberancia. Ah, vale. Es que había un cofre debajo. Ok. Esa energía solamente la voy a utilizar cuando la necesite 100%. Bueno, esta no sería mala idea. Paimon no tiene calor. Es que llevas mucha mucha ropa puesta. ¡Uh! Estos son como los de Esminadragón pero en vez de dar calor dan luz. ¿Puedo despejar? No. Está como un poco lejos eso, ¿eh? Aunque ahí podría conseguir energía. Vamos allá. Pues mira. Pensaba que iba a perder muchísima pero finalmente no ha sido así. ¿Puedo despejar? 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 Claro, es que no gasta uno, gasta más. Este lo he pillado. Y gasta tres. ¿Esto me da energía? Perfecto. Yo preocupado. Sí, gasta 3 Eso sí que sería interesante saberlo ¿Lumin también nota los cambios de temperatura de esta zona? ¿O ella tampoco lo hace? Vale, aquí no hay nada más Tiene que ser por aquí No sé cuántos habrá, pero tienen que estar en círculo alrededor Debajo no parece haber nada interesante Buah, ¿qué va a pasar en cuanto lo activemos? Sí, claro ¡Ah, por él! Ah, que se les puede congelar también Uy, pero les dura súper poco la congelación Vale, necesito más energía para esto Pero antes de activar ese Me gustaría comprobar una cosa Y es si hay por aquí algún chisme de esos Que nos la recaigan instantáneo Para activarlo lo primero a ser posible O va a ser que no Pues me llevo esto ¡Vaya! Uno de estos Pues menos mal Que llevo a alguien de agua Llevo a alguien de electricidad En plan Estaría cubierto frente a los tipos conocidos Que no me pasaría igual como con Enju la primera vez Que no tenía para bajarle De hecho, si tuviese a Yaka Sería esto mucho más bestia El tío no podía ni moverse ¡Ey! ¡No te vuelvas loco! ¿Estás bien? Podría haber utilizado la ulti contra él Pero... Prefiero guardarla Nunca se sabe Es como que se ha cargado entero, ¿no? A tope ¿Qué? Piu, estoy mucho mejor De repente el aire se nota más limpio Esa cosa salió volando Y habría un camino para nosotras ¡Ah! ¡Qué susto me diste! Es como si... Es como si hubieras tenido uno de esos episodios de estupidez terminal ¿Estupidez terminal? ¿En serio? Se hizo la ciudad terminal, Paimon ¡Otra vez te estás poniendo quisquillosa con Paimon! Esa expresión no se usa así ¡Está bien! Mejor preocupémonos por Cisionja ahora Jaja, estoy perfectamente bien Solo fue un pequeño desajuste del cuerpo Seguro que se asustaron mucho Pero ya estoy bien No se preocupen Es como cuando alguien sube por primera vez una montaña Con la falta de aire se sentirá mareado O cuando se desciende a las profundidades del mar Es más complicado respirar en aguas profundas ¿Acaso hay escafandras y tal en este mundo? Primera noticia que tengo Solo son pequeños problemas A los que todo aventurero debe enfrentarse No es nada, de verdad ¿Cómo que pequeños problemas? ¡Sueña cerrador! ¿Estás segura de que te encuentras bien? Será mejor que no te acerques al cristal Tampoco te acerques a nosotros en pleno combate ¡Mira cómo estás! No pasa nada Soy más fuerte de lo que creen Así son los aventureros Amantes del peligro Compañeros de la muerte Sin miedo a hablar de la muerte Y sin miedo de correr riesgos Últimamente estoy hecho en pupas, tío Antes me he mordido la lengua por accidente Y no veáis ahora Lo que lo estoy notando Así que... Esto no es nada ¿De qué locuras estás hablando? Está claro que esta chica Lo que es bienestar personal Y un poco de sensatez Como que no, ¿eh? No es nada No te preocupes por mí Estoy bien No has dado ni dos pasos Y ya estás delirando Claro Estamos hablando de cosas totalmente diferentes Deja de ser tan testadura Tan testaruda Y ve a la superficie descansar Hazme caso No son dos cosas distintas Estamos hablando del mismo tema ¿Qué? No es más que un simple hondratiempo Lo superaré Estoy segura El ambiente en este lugar Es igual de pesado Que en Marejibari No te rías de mí Pero estoy segura De que estoy a la altura De Stanley La gente común Como yo También podemos Conseguir los mismos resultados Que los aventureros Experimentados Creo firmemente en ello Y persistiré Sea como sea Me esforzaré Por no ser una carga Para ustedes Paimon tiene algo Que preguntarte Cuando antes Entraste en contacto Con esa cosa negra Fangosa y apestosa ¿También te sentiste tan mal? Más o menos No fue muy grave ¡No nos mientas! ¡Vamos! ¡Di la verdad! Sí, pero... Al igual que ahora Puedo soportarlo No es tan importante Que sí que lo es ¡Guau! Esta chica parece ser La reina de quitarle Importancia a las cosas ¿Cómo podemos asegurarnos De que exponerte A esta cosa Durante demasiado tiempo No suponga Un peligro mortal? Será mejor Que te vuelvas a campamento Y descanses un rato ¡No puedo! Esta exploración Es tan interesante No puedo parar No puede parar Por mi culpa ¿Y quién te ha dicho Que va a parar? El resto del equipo Te necesita para continuar Explorando ¡Es cierto! Jin, Wu, Kedib Y los demás Te necesitan para que los guíes Si te aventuras Tú sola en las profundidades ¿Quién va a mostrarles El camino? Diles con qué peligro Se podrán encontrar Guíalos Y manténlos alejados De las zonas más peligrosas Pero, pero No te preocupes No nos pasará nada Nos reuniremos Más adelante Entendido ¿De verdad lo entendiste? Bueno Volveré al campamento Y ayudaré a los demás A sortear el pango oscuro Seguiré buscando Un camino seguro Hacia las profundidades De la cima Siempre voy a decir La mina aquí abajo Realmente es una mina Siento haber sido Tanta estaruda Tú lo has dicho No vuelvas a meterte En lugares peligrosos Puf Está bien Haré como dices ¡Claro que sí! ¡Vamos, Lumín! ¡Marchando! Entonces si bajamos Seguro que empezamos La misión ya De Dineslave ¿Necesitas algo? Sobre los mapas ¿Los mapas? No hay mucho Que contar sobre ellos Antes de unirme Al gremio de aventureros Fui la cartógrafa De la mina Naturalmente No era una De esas chicas Que solo se dedican A dibujar sentadas En un escritorio Ni de lejos Hace tiempo Recibió un encargo Para cartografiar El terreno De la aldea Xiaoying ¿Dónde está eso? Espera ¿Voy a ser una de las aldeas Destruidas? Puede ser Pero al final Cancelaron el plan De construcción De repente Sin ninguna explicación Dijeron que solo Necesitaban ayudantes Para explorar el terreno Y recabar información Cartográfica Y que luego La gente de la aldea Haría el resto del trabajo Pero los cartógrafos No somos así Como minera A tiempo parcial Hace mucho Que me acostumbré A atravesar Peligrosos pasajes Subterráneos Así funciona Este trabajo Además Tras la incidencia De las anomalías Los niveles Más inferiores De la cima Se volvieron Cada vez más Inestables ¿Eh? ¿Inestables? ¿Tan peligroso es? Lo es El terreno Cambia de forma progresiva Donde hoy ves un camino Quizás sea un muro de roca Dentro de un mes Es como si ¿Cómo explicarlo? Como si estuviera vivo Es como si la cima Cambiase de forma A su antojo Eh Suena espeluznante Y tanto Háblame sobre tu carrera Como aventurera Ja ja Como carrera No tienes por qué Ensalzarlo tanto Todavía soy una novata Apenas acabo de Comenzar mi viaje Aún me queda Mucho camino Por delante No como tú Compité varios encargos De gremio Claro Pero todavía No tengo mucha experiencia Así que he salido A explorar en solitario Tampoco he plasmado Mis historias En ninguna parte Así que siempre He pensado Que la cima Es el lugar Donde podré Dejar huella Para que lo recuerden Las futuras generaciones Estaba yo pensando Solamente En el rato Que llevamos Con esta chica Ya ha demostrado Hacer muchísimo Más Que ningún otro Aventurero Que hemos visto Hasta ahora ¿Verdad? Obviamente Salvando las distancias No estoy Midiéndola Por ejemplo Con Fizzle Me refiero Con el típico NPC aventurero La cima Será como Dijo la aventurera Alice Mi Rubicón ¿Rubiocón? ¿Eso es el Ichurlio? ¡Ja, ja, 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 ja! Oh Así que tu Rubitocún Es espléndido ¡Ja, ja, ja! Un momento Pero si ni siquiera Sabes lo que es Ja, ja No importa Gracias de todas formas Por tus ánimos En cuanto a Clitofo Ese No me fío de él No sé durante cuánto tiempo Habremos lidiado Con los ladrones De tesoros En la superficie Pero te aseguro Que nunca traman Nada bueno No te creas Ni una palabra De lo que diga Clitofo Que si Dame una segunda oportunidad Que si borró Ni cuenta nueva Lo único que hace Es lavarse las manos Y mientras dice Esas palabras Tan bonitas Está metiendo La mano En tu bolsillo Si terminas Por creerte Su palabrería Ni Red Slapis Podrá proteger Tu cartera De esos tipos No es que tenga Prejuicios Ni nada parecido No que va Solo te digo Que lleves Cuidado Nunca se puede Confiar en los ladrones De tesoros Suena bastante Prejuicioso Quizás Tú has visto Mucho más mundo Que yo Y serás más Tolegante Con los ladrones De tesoros Pero yo nunca Dejaré de vigilarlos A menos Que este tipo Demuestre Que no tiene Nada que ver Con esa banda De delincuentes Y antiguos Compañeros Suyos Seguiré Desconfiando Tú seguirás Desconfiando Aunque lo demostrará No me quiero acercar Mucho En minerales Muy brillantes Quiero comprobar A cuándo estamos Exactamente Porque esto Empieza ya Estamos muy cerca Muy muy cerca Es como que Quiero bajar Pero por otro lado Es el momento perfecto Para dejarlo En el siguiente episodio Y que sea una hora Ahí de exploración Y si aparece Dineslave Pues ya sabéis Misión entera Es que si pillo eso Lo mismo Bajamos directamente Mejor me contengo Total Tenemos que venir aquí También tengo pendiente Todavía Que no me he olvidado Lo de ir a buscar Lo de la ofrenda De la gearmada No sé Cuando lo haremos Quizás justo después De la misión De Dineslave Y será tipo Voy a sacar Las capturas De cuando en el vídeo Nos enseña Donde están las cosas Y intentaremos llegar Por nuestros medios ¿Cómo voy a subir ahí? Oh no No quiero caerme No quiero caerme Oye Igual desde ahí arriba Podríamos mirar hacia abajo A ver que se ve Wow Es muy profundo eso Creo que hay agua abajo Y no sé Si esto que me está marcando Está arriba abajo La verdad Me atrevería a decir Que va a estar abajo El espato Sí Va a estar abajo A ver Aquí hay una cosa Que todavía no hemos visto Creo que era entrando por ahí No No era por aquí Era abajo del todo ¿Os acordáis? Es que había un mago del abismo Estaba como En una zona Construida ¿Dónde estaba tío? Por allí por donde hemos venido Ya sé que antes Nos hemos cargado uno Pero no me refiero a ese Me refiero a otro Por aquí no No era un hueco tan cerrado Bueno Siempre podemos dar la vuelta Un momento Y a ver si lo veo Esto puede ser Que se regenere Con el tiempo Porque ese recuerdo Haberlo pillado antes Claro Esta es la primera Que hicimos Estaba más bien En la zona de la última Lo que digo Hemos dado la vuelta larga Ahí, ahí Esa entrada Espera Una vez más Hay que bajar Hay que bajar Para lo de Dineslave Le iba a disparar Pero visto lo visto Lo primero es lo primero Por ahí feliz Vale Solamente había un cofre Bueno Espérate Solamente había un cofre Entre comillas Porque esto Sigue por aquí Parecía que eso Iba a ser un camino Pero no Ha habido un derrumbe Importante Existe operaciones De los Fatui El sensor de sonido No deja de hacer ruido Me recuerda A los ronquidos De la abuela Del sargento Anton No podemos utilizarlo Mejor deberían llamarlo Ronquiditos Tal vez se deba A la resonancia De los propios cristales Y la materia oscura No tenemos repuestos Para repararte Ronquiditos Me temo que solo Podemos desmontarte Por ahora Mantenemos el campamento Aquí para Reabastecernos de suministros Parece que alguien Nos observa Desde un terreno elevado No muy lejos de aquí Vi un destello extraño Tal vez sea un telescopio O podría ser La mira de un arma Tenemos que movernos De inmediato ¿Os acordáis Que hace unos episodios Vimos a alguien Que salió corriendo Cuando le vimos Que se fue Más Aentrándose Aentrándose Más en la mina Inicialmente Pensé que Podría ser Alguien de Monsta Luego pensé En Dineslave Pero Dineslave Se hubiese ido así Como huyendo De nosotros Lo dudo bastante Y aquí Un espato En algún lado Arriba del todo Quizás No sé Supongo que No trataremos Muchos en salir De dudas Porque A ese tipo Lo vimos Pero Desde entonces No ha vuelto a haber Señales suyas Y ahora Acabamos de abrir El acceso A una zona Más profunda Tampoco Tampoco Hemos visto Otra vez Que haya hecho Nada Voy con el espato Es que Arriba del todo ¿No? Bien No está mal Tener un montón De espatos A ver si podemos Subirlo de nivel Y romper Protuberancias De estas Más potentes De hecho Vamos a terminar Haciendo precisamente Eso Y también Ya que estamos Intentaré Darle los hongos A este tipo A querir Vale Aumenta a 6 Las unidades De almacenamiento Y conseguimos Una corona De sabiduría Que siempre Es bienvenida Vale Esta es la que Necesito El nivel 6 A lo mejor Debería hacer Una reunión De espatos Por la zona Que ya conocemos Quizás Fuera de cámara Para ver Cuántos niveles Puedo subir Antes de bajar Sabéis lo que Quiero evitar Evitar ¿Verdad? Es empezar La misión De Dineslave Y encontrarme Con que necesito El nivel 6 Para pasar Por un sitio Me daría Mucha rabia Traje los hongos Muy bien Gracias Con tu ayuda Mi investigación Marcha ¿Cómo es ese Dicho de Liyue? Viento en vela A toda popa ¿Viento en popa A toda vela? Pues sí Viento en popa A toda vela ¿Qué les pasa A estos hongos? Esto es muy extraño Estos hongos Son exactamente Iguales A los autóctonos De Sumeru Pero ¿Por qué brillan? ¿Será porque Han crecido En la oscuridad Y han evolucionado? Pero Si han evolucionado ¿Cómo es que Su aspecto No ha cambiado En absoluto? No entiendo nada ¿Qué problema hay? A ver Dicho de otra manera Los hongos Se adaptan Al medio Que los rodea Pero estos hongos En concreto Muestran características De adaptación A un bosque Por eso Estoy completamente seguro De que estos hongos Provienen de Sumeru Y entonces ¿Por qué brillan? Puesto que no son Autóctonos de la Sima No brillan Porque se hayan adaptado Al medio Sino por algún tipo De anomalía externa Supongo que será Por ese fragmento Del que cayó del cielo Tiene que haber Resolvido su energía ¿Fragmento? ¿Qué fragmento? Lo que hemos visto Hace un momento ¿No? La esfera esa ¿Eh? ¿Has dicho fragmento? ¿Qué? ¡No! Yo decía Cuando los fragmentos De hongo Cayeron del cielo ¿Qué? ¿Sufrieron Algún tipo De mutación? ¿Seguro que es eso? Buah No la estás intentando Vender, ¿eh? ¿Qué div? Muchas gracias Por traerme estos hongos Has hecho un gran trabajo Deberías descansar un poco Yo seguiré Investigando estos hongos Y necesito estar solo Para hacerlo Ya Sí Por supuesto En fin Lo vamos a ir dejando por aquí En el siguiente episodio Misión de Dineslave Salvo que Surja algo Que me lo impida En principio Como ya pasó Al principio de esto Que pretendía hacer Directamente la misión De Dineslave Y nos liamos aquí A investigar La cima antes En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!